¡Suscríbete al canal! Que nos trae su lore, Caos de Super Saiyan Legendario, parte 2 La parte 2, la parte 1 no la leímos, ni modo, no pasa nada, aquí empezamos Narya llegaría a la línea temporal a la cual Broly había caído después de haberse liberado de la magia de él Muy bien, será mejor que encuentre a Broly, después pensaré qué hacer Encontrarlo no tardaría mucho, pues cerca de ahí estaba Broly peleando contra el Goku de aquella línea del tiempo Quien tenía la transformación del Super Saiyan 4 Goku se prepararía para lanzar un Kamehameha, pero Broly llegaría frente a él Y le lanzaría un izquierdazo a Jolotero, el cual sería esquivado por Goku, posicionándose detrás de Broly Debo admitir que eres fuerte, incluso más que los dragones oscuros que he enfrentado por ahora Pero esta destrucción no puede seguir ocurriendo Y el Broly así bien vergas de Kakaroto A la verga wey, no sé cómo has conseguido esa transformación, pero ni cambiando tu aspecto podrás vencerme Dijo el Broly Broly se daría la vuelta y cargaría en una mano un ataque fuerte Goku se cubriría del ataque esperando recibirlo, pero antes de que le lograra lanzarlo Broly sería golpeado por una poderosa onda de ki ¡Ja! Broly se liberaría del ataque con un campo de fuerza que tomaría parte del daño Y se lanzaría en contra de Naira Tú siempre te interpones en mi pelea contra Kakaroto Y lo seguiré haciendo, tú y yo tenemos cuentas pendientes Broly Naira se lanzaría en contra de Broly, quien la logra tomar de la cabeza Pero Naira se liberaría, saltándose atrás mientras lanzaba una ráfaga de bolas de ki Que golpean contra Broly, quien se logra recomponer Pero antes de realizar alguna acción, sería golpeado por Goku, por las espaldas y caería al sol No sé quién seas, pero debo darte las gracias por distraerlo Ahora debemos irnos de aquí y llevarlo a un lugar donde no pueda destruir más la ciudad ¡Ya te sigo! Ambos volarían en una sola dirección mientras Broly se levanta para alzar su cabeza y observarlos irse Ustedes no irán de mí, dijo el Broly Mira, mira cómo agarra la mora, mira, 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 mira cómo la agarra agua Naira y Goku llegarían a una zona árida Pensando en un plan, culpando de repente a Broly Llegaría a ese... Ah no, cuando de repente Broly llegaría a ese lugar aterrizando, sacudiendo del suelo Culpando y cómo lo van a culpar Maldición No hemos tenido tiempo a un plan Ya te compro tiempo Goku, tú piensa en... Antes de lograr terminar la frase, Broly la golpearía lanzándola lejos Para después lanzar una bola de ki que causaría una gran explosión Broly voltaría a ver a Goku Kakaroto Si tanto quieres pelear contra mí, ven ahora mismo Goku se lanzaría contra Broly Proporcionándole un puñetazo en el rostro que lo haría retroceder un poco Entonces cargaría un ataque de ki y se lanzaría contra Broly Mira, mira, mira cómo se lanza contra Broly Mira, 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 pinche puñetazo que le va a jolotero el puñetazo Naira estaría en el suelo con heridas graves tras recibir el ataque Entonces Fu aparecería con ella Vaya, vaya, pero mira qué desastre está dejando ese bruto Saiyajin Déjame curarte esas heridas Y si quieres te doy un cristal para potenciar tu ataque Deja tus trucos Fu Te dije que pelearía sin ningún potenciador como tus cristales o el fruto del árbol poderoso como se llame Vale, vale, pero mira, he ideado un plan Si logras hacer que Broly se debilite lo suficiente Podré enviarlo a la línea del tiempo de regreso Justo en el punto exacto como era la idea principal Muy bien, hagamos un plan Naira elevaría su ki con el fin de transformarse otra vez en su superforma Pero al hacerlo, ella superaría sus límites y lograría romper la barrera que tenía logrando el Super Saiyajin 3 ¡Ay! Mi cabeza duele, no debí subir mi ki tan drásticamente después de recuperar ¡Increíble! Tal parece que curarte de tus heridas ha hecho que recibías tu primer Senkai Y conseguías conseguir tu tan desesperado super Saiyajin 3 Y lo mejor de todo, no tienes una cara de malo Entonces, ¿qué dices? Ve allá y prueba ese poder Mira, mira, mira Primero se murió Después se revivió Después Fu le dijo ¿Estás bien chida? Después se volvió a morir Y después se volvió a morir Broly seguiría peleando contra Goku Hasta que Naira llegaría y lo golpearía en sus espaldas Para avanzar rápidamente hacia el frente Y proporcionarle un fuerte puñetazo Broly trataría de golpearla Pero esta esquivaría su ataque Y le daría una patada que lo mandaría hacia abajo Ahora Goku Es nuestra oportunidad Goku até a Broly mandándolo a los cielos Y tomando impulso Este se lanzaría y soltaría su poderoso ataque El puño del dragón El cual impacta en Broly Haciendo un gran daño ¡Funcionó! ¡Adiós Broly! Es hora de regresar a tu línea de tiempo original Fu lanzaría un ataque El cual golpearía a Broly Y lo llevaría a su línea de tiempo Mira, fíjate Está muy chido este O sea Muy, muy bien aplicado El puño del dragón en Broly Mira nomás Ah no, acá no está Está acá Está acá Es que luego el proceso Tiene un orden raro Pero mira como atraíse El puño del dragón a Broly O sea Se ve muy chida esa foto Y acá está el Fou diciendo Yo me lo cargo al final Y ya se lo cargó Mira Así Después del combate Naira le explicaría un poco De la situación a Goku Línea temporal Tal como Trunks Cuando viajó al pasado Para darme la cura del corazón Algo así Pero bueno Debo irme Si me quedo mucho tiempo Seguro mi hermana se entera Y algo feo me puede pasar Adiós Goku Siempre te amaré Y no es cierto Eso me lo inventé yo Naira usaría la teletransportación Para hice Y dejar ese lugar Llegando Con Fu Y retornar A la línea de tiempo Donde estaban Antes de que todo Se descontrolara Goku miraría al cielo Pues sabía Que aún Aunque todo terminó Con ese Saijin Estaba ocupado Con otros enemigos ¿Y qué fue de Broly? Él llegó a la línea Del tiempo Donde Gohan, Goten Y Trunks Lo esperaron Para lanzar un Kamehameha En familia Que golpearía a Broly La onda de Ki Fue tan poderosa Que lo lanzó Fuera del planeta Y lo llevó A la estrella más caliente Del sistema solar El Sol En donde ahí Se sellaba a su destino Pero esta línea de tiempo Era muy distinto Después de todo Gohan, Goten y Trunks Reaccionaron a tiempo A la aparición de Broly Está claro Que algo se había alterado Ahora bien ¿Qué ocurre en esa línea ¿Qué ocurre en esa línea Del tiempo realmente? Continuará Como prejuela Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad De dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código De creador El Rascally En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Y según yo Este es el prólogo También de No, no Este es de Silver De Silver Silver, Silver Que no lo veo bien Pero Silver El prólogo de Silver Silver aparece En un portal extraño Que es este lugar Se me hace conocido Te habla Mi plan Ah, esto va, esto va, esto va Mi plan funcionó ¿Quién eres tú? No te preocupes Solo serás mi conejillo de minas Capítulo 1 Parte 1 La cacería La cacería no va con Z Pero no pasa nada Llega al lugar Donde te estaba Donde te estaba Gohan Llega al lugar Donde estaba Gohan Gohan lo mira ¿Quién eres? No habla Y solo ataca Mandándolo a volar Ah, chingay Esa agresividad, güey ¿Por qué? ¿Por qué es odio contra Gohan? Bueno, yo Yo también tengo odio contra Gohan Gohan pasaría Al estado definitivo Y Silver Al Super Saiyan No sé quién seas Pero eres una amenaza Dijo Gohan Empezarían a pelear Con Gohan Llevando la delantera Estás acabado Silver Contra ataca Haciéndole Bastante daño A Gohan Orillándolo A su estado base Silver Tenería un gran ataque Que Gohan Intentaría tener Con un Kame Hame 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 Kame Hame HA Esto chocarían De este choque Silver Saldría a vencer Cacería completada Dijo Silver Miraría a Gohan En el piso Y ese es el fin Del capítulo 1 Oye Estuvo fácil El capítulo 1 Nomat ¡Suscríbete al canal!